Hijo de puta Ey, dijo que no era mala palabra, que no soy mala No, es una mala palabra Ya, dispara, no te bajes, ya Dispara, dispara, dispara Pero no hay nadie, ¿a dónde chingados disparo? No ves que ahí va a estar el carro No veo a nadie, güey Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, espérate Dispara, dispara, dispara Se subió ¿Cómo que se subió? ¿A dónde? Espera, dispara, dispara No, nos robó el carro No te bajes tú, güey, hija ¿Por qué te bajaste tú? Yo tenía que bajar a matarlo ¿Por qué te bajaste tanto? Acá, 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 ven Reza, reza, reza